La madre del menor estuvo ausente del estreno de su último filme para estar junto con el joven de 16 años. Foto tomada de la web. Jan González aseguró que Vanessa había recibido una inesperada y preocupante noticia sobre su hijo de 16 años, Jack, a quien tuvo con su expareja Johnny Depp. Con entrevista, Paola Rojas pone fin al caso Zaguefor el momento C. Ablacido en los últimos meses, para estar su lado.Octima.